Llegamos a la final del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar y nuestro querido Enrique Ramil se hace con la gaviota de plata muy, muy merecida de la mano de Ángela Dávalos y Patti Cantú. También compositoras de la canción que lo lleva de triunfo la última vez. Vamos a ver qué pasaba en la final. Ya lo sabes, si te gustan las técnicas reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que este vídeo llegue a más personas. Estoy súper contenta con Enrique, chicos, porque es amigo del canal, lo queremos mucho en este canal y porque es un luchador nato, además de ser muy, muy talentoso. Tiene una de las voces más bonitas que puedas escuchar aquí en España. Vamos a ver qué tal lo ha hecho. Poco a poco, vamos allá. La última vez. Componente. Acepté ser quien no era y eso lo confieso. Asumí que solo a solas lo podía besar. No recuerdo sus caricias, nunca hubo eso. Me ponía otros nombres en su celular. Va con ella por la calle, yo aprieto los dientes. Y después conmigo todo en la intimidad. Un común denominador de todas las interpretaciones de Enrique Ramil es que te lleva a meterte dentro de la canción. Te lleva a meterte en ese mensaje, en lo que quiere decir. Y transmite no solamente a través de la voz, que es una voz maravillosa, sino a través de los gestos, a través de los ojos. Tiene unos ojos, tiene una mirada que habla. Es que lo dice todo con la mirada. Eso es fantástico y le ha valido para ser condecorado como mejor intérprete. Es la última vez. Ven y mírame de frente. Es la última vez. No soy yo quien se arrepiente, ni el que miente. Ya no vuelvo a ser suplente. A partir de ahora soy el titular. Fíjate que tiene una voz preciosa para baladas, pero además se desdobla para hacia una voz mucho más blusera. Con unos melismas específicos y con una voz vibrada muy específica. Él tiene la capacidad, como buen cantante que es, de controlar ese vibrato y apretarlo o hacerlo más suave o hacerlo más espaciado. Él mismo se puede manejar la frecuencia. Eso solo se logra cuando ya tienes control absoluto de tu aparato fonador. Me gusta porque va encrechendo, porque va dándole vida a la canción de acuerdo a lo que necesita, a lo que requiere la letra. Es la última vez que me llaman y me esconden. Es la última vez que me entrego y no responden. De mi ahora sé que lo que tengo y me lo quitan, pero lo que estoy me juro que jamás. Fíjate que las canciones, todas ellas, en algún momento, bueno no todas, tiene que dar en algún momento como un giro. Tiene que hacer como un puente, como un break. En donde la gente se quede, wow, qué bárbaro, wow, qué impresión, wow, qué bueno. Pues en este caso creo el momento culmina, es el momento donde explota, pues es esta parte donde él pasa a una escala ascendente en una mixed voice. Es una nota difícil. Nos metemos ya en un re de la quinta octava aquí y va subiendo. Es cierto que en algún momento lo que le ha pasado es que como es una voz aireada, es una breathing voice lo que hace en realidad, porque se escucha mucho aire saliendo a través de las cuerdas, de repente ha agotado todo el aire, ¿no? No se ha distribuido bien exactamente como tenía que ser, pues por momentos lo puedes escuchar, llega al final de la nota como más apurado, como más ahogadito, ¿no? Eso es porque la distribución del aire falló un poquito, es decir, lo dejó escapar todo a través de las cuerdas vocales. Eso es lo que ha pasado, pero estos son fallos técnicos que nos pasan a todos. Es un momento de mucho nerviosismo también el que pasa Enrique sobre el escenario, la presión encima es inevitable, ¿no? Es muy grande y es una cosa muy importante para la carrera de un artista, ¿no? ¿Ves? Breathe voice, es mucho aire, mucho aire atrás. Fíjate, ¿cómo activa el tuan? Es como va cambiando ese sonido de la A a medida que la va haciendo. Tú te das cuenta cómo cambia el sonido, cambian los matices y eso es porque maneja la parte posterior de la lengua, maneja el interior de la boca para que tenga distintos matices, ¿no? Y esto es un saber hacer, es un cantante real, es un cantante que maneja técnica vocal, ¿no? Y esto es completamente maravilloso porque gracias a esos matices, pues la canción cobra más sentido todavía. Es maravilloso. Una vez, ven y mírame de frente Es la última vez No soy yo quien se arrepiente Ni el que miente Ya no vuelvo a ser suplente A partir de ahora soy el titular Precioso melisma, preciosa cadencia, la verdad es que es tremendamente afinado Enrique Ramírez, chicos. Esto es un vivo real, vivo y directo. Aquí no hay ni trampa, ni cartón. Mucha fuerza. Es imponente. Arriba. Wey, ves, aquí es. ¿Por qué? Porque empieza Amooooooos Saltaba un pelín, ¿por qué? Porque suelta absolutamente todo el aire Son notas ya muy difíciles Ha hecho una escala ascendente en un sí Y termina en un mi De la quinta octava Es una breathing voice porque se escucha mucho aire detrás Jamás Esto es un red ¿Ves? ¿Ves que las canciones tienen que terminar En una nota explosiva En una nota que quede en el oído Y en el ojo de todo el mundo? Precioso Tiene una voz grave Jamás Guau, guau La sensibilidad de España llegó a la final de Viña 2024 Real, real como la vida misma La sensibilidad de España Es cierto Es muy, muy, muy tremendamente sensible La forma de interpretar de Enrique Ramírez Lo puedes escuchar en otros registros Cantando otro tipo de música Y te va a hacer sentir Te va a hacer dar ese pellizco en el corazón Porque es un muy gran intérprete Y un muy gran merecedor De esa gaviota de plata Desde aquí, desde el canal Le mandamos un beso enorme Te lo mereces De todo corazón Te felicitamos Y ya sabes que tienes las puertas abiertas del canal Para cuando quieras venir a contarnos Tu experiencia Ya lo saben chicos Si les gustan estos contenidos Suscríbanse al canal Que es completamente gratuito Y regálanme ese like Para que este video llegue A muchas más personas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!